Pues que me llamen tonto, loco, gilipollas, personajillo, personaje, no queremos llamarle personaje para no subirle el nivel o la talla, etc. Háztelo mirar, estás loco, y un sinfín de sinvergonzones, o no dirías varias, dicen que me viene en el sueldo. A ver, mi sueldo creo que son 500 euros al mes, a veces todavía de los 500 le quito 300 de autónomos. Yo no tengo un sueldo, o sea, yo gano lo que saco yendo de negocios, que luego esta es otra, gracias a esta gente que se dedica a difamar y calumniar y atentar. O sea, mi trabajo, ayudar a la gente. Mi trabajo, abrías un negocio, te hacía publicidad gratuita. Mi trabajo, llegabas a la bañeza, eras joven emprendedor, te hacía una entrevista, te hacía un reportaje, te sacaban del periódico. Mi trabajo ha sido ayudar a todos los ciudadanos, a ponerles anuncios, propaganda, publicidad, he hecho campañas y campañas de ofertas, o sea, de anuncios gratis en la sección de ofertas de trabajo. Si te ofreces para trabajar o incluso a las empresas les he ayudado, si buscas empleado, gratis, he publicado durante meses y meses gratuitamente. Ir a las noticias, que dicen que no voy, 800 y pico vídeos en este canal, 800, no sé si 23, bueno, me da igual, más de 800 sitios a los que he ido. Grabé la Urban Race, las carreras de motos, los plenos, el teatro, que por cierto, luego, porque critiqué una vez un espectáculo teatral, no me dejan entrar al teatro, me miran mal. O sea, yo voy a la... o sea, es que aquí hay una discriminación clara y de trato. Yo he ido a hacer una foto a la policía local y me para la policía local a ver para qué quiero esa foto. Y sin embargo, la policía local sale en fotos de la bañeza.net y no hay problema. O sea, para salir en un medio de comunicación no hay problema y a mí, ¿para qué quería una foto? Pues para archivo. Yo llamaba pidiendo una información, me acuerdo cuando estaba Luis Pérez Rubio, de concejal de fiestas, y me dijo claramente que el orden de los grupos en los desfiles de carnaval no se lo daban a nadie. Luego apareció en el adelanto bañezano. A mí no me dejan hacer fotos ni grabar en el teatro y me echaron del teatro. Ya viste lo que pasó con el Langui, que quería hacerle un reportaje. Luego va a la 8 de Televisión de León y pudo entrar en el camarino. Y a mí se me negó. Y no es que se me negase, es que una persona del teatro habló mal de mí, tanto al Langui como a Lolita Flores. Me calumnió, me difamó, atentó contra mi honor, que a mí este canal me da una. O sea, yo hice este canal de televisión gratuita para la bañeza trabajando gratis. A mí no me había venido Lagombres, Llenco, Embutido Rodríguez, o yo qué sé. No se me ocurre en todas las empresas grandes y importantes de la bañeza decir, mira, te damos 300 euros de publicidad, que luego van, viene Televisión de León y le darán 300, 600 o más. No sé lo que le dan. A mí no me ha dado nadie nada. Yo he ido, las salidas de Quintana del Marco me mandaron un año en la carta y fui a grabarlas. Ni una pasta. Que oye, igual ofrecían pastas, pero no decidieron. Y a muchos de los reportajes, a muchos de los sitios que he ido, he ido por una puta cena. O sea, cuando grabo yo lo de la cena del carnaval, la compensación todo el pago que tengo es una cena. El digital, 500 euros al mes y el otro 700 y el otro periódico papel. O sea, yo cero. O sea, yo he ido gratis. O sea, soy tonto, sí. Van a tener razón estos que me han alumnado por Facebook llamándome tonto, loco, gilipollas, a hacerlo mirar. Bueno, tengo que hacérmelo mirar. Porque encima de ir gratis, de hacerlo todo gratis por la ciudad y regalar a la ciudad, todavía de recibo de agradecimiento de algunas personas que me calumien, que me insulten. Y bueno, vale, tonto, loco, gilipollas. Vale, no sabíais que era autista. O sea, que me hicieron una foto de mi coche aparcado en... Bueno, aparcado no. Parado encima de... Parado. Pero bueno, intenta explicar a una persona neurotípica que el cruce de tal calle con el instituto es más peligroso y puedes crear un accidente de tráfico que haya vivido un accidente de tráfico porque el giro tiene poca visibilidad. Eso no piensan. ¿Cómo va a razonar? Entonces, que yo aparco ahí o dejo el coche ahí porque cruzo en diagonal hacia el kiosco ese que me pilla más. Entonces, intenta explicar a la gente. Bueno, la gente no piensa. La gente no piensa, no razona y luego encima se cree las mentiras porque... Vale, soy mala persona, pero tú has hablado conmigo alguna vez. Me conoces de algo. Me has tratado... Todas las personas que me conocen dicen que soy buenísima persona, que no conocen persona mejor. Y gente que no me conoce de nada, que no ha hablado nunca conmigo, se cree lo que le dice no sé quién, lo que le ha dicho no sé cuántos. O que ha oído por internet, que a mí por grupos de WhatsApp me han mutilado, me han cortado partes de un vídeo de estos, de los que subo aquí, para que dijera lo contrario, para calumniarme y lo han retuiteado. O sea, fijaros la maldad. O sea, yo venía de una ciudad, he hablado bien de ella, la he sacado en todos los medios de comunicación porque antes de hacer mi periódico yo mandaba noticias a la Crónica del Mundo de León, donde estuve en el 99, y estuve años y años, igual cinco años o más, escribiendo gratis, todas las cosas que pasaban, gratis. Yo he trabajado gratis por la bañeza y comarca, por todos los pueblos del alrededor, que me lo han agradecido, que podría haber dicho los bares, por 75 euros al año me anuncio, o sea, me suscribo, que no gano nada, incluso pierdo dinero, pero por lo menos colaborar, decir, mira, pues te tengo ahí en la barra del bar, aunque no hares nada, aunque no te den puto duro, pero por lo menos te tengo por simpatía, para que los vecinos del pueblo vean que hacen, coño, que en Sanabria, en Puente de Sanabria hacen una revista, y se anuncian todos los locales, hay en grande, y aquí tenemos, y me dicen que no, que bueno, esta es otra, cuando saqué del armario, que tenía Asperger, que por cierto, hubo gente que lo negó, anda que no habréis oído, todavía Matías, cuando me hizo la entrevista del último libro, que a ver cuánta gente conocéis en la bañeza, bueno, ya no voy a decir cuánta gente del mundo ha creado de la nada, sin medios, sin subvención ninguna, sin apoyo de nadie, ni de las grandes empresas, siquiera, que no se han anunciado su puta vida, ha creado un medio de comunicación, no, no, es que tenéis una persona que, mal o bien, ha publicado seis libros, o sea, tonto, loco y gilipollas, bueno, igual soy gilipollas, pero ¿cuántas gente conocéis? Yo no me voy a comparar con ningún escritor famoso, pero no todo el mundo es capaz de escribir un libro, y yo no quiero que me valore nadie, pero hombre, por lo menos, no me critiquéis sin conocerme, ¿no? ¿Tú te imaginas, no sé, no quiero decir a Antonio Colvinas, que le llamase a la bañeza tonto, loco y gilipollas, por publicar libros? Pues, no, no voy a decir que el caso es parecido, pero, que no me merezco la mitad de las críticas y calumnias que han vertido, que por cierto, lo que estaba diciendo de, que me han hecho fotos de cosas por aparcar una plaza de minusválidos, tengo derecho, según la secretaria de Asperger León, por mi condición de Asperger, a utilizar esas plazas, que no las uso porque hay personas, normalmente no uso ni he sacado la tarjeta, porque hay personas que le falta un brazo, le falta una pierna, y está mucho peor y necesita mucho más la plaza esa que yo. Y una vez que lo dejé, no lo dejé, a veces dejó el coche en marcha, cualquier día me lo robaron, a ralentí, para cruzar la calle y dejar cuatro periódicos en el... Quiero ir a la esquina y volver, vino alguien, me hizo una foto por WhatsApp, criticando y calumniándome. Bueno, a lo que iba, salí del armario de que soy Asperger, del otro ya me sacaron, como visteis en el episodio anterior, la chica esta por redes sociales, Facebook, etc. Claro, delito de odio, claro, los delitos de odio, he atentados contra mi honor, injurias y calumnias, que por cierto, justicia ninguna, ¿eh? Porque son conocedores tanto del juzgado como la Guardia Civil, de la bañeza, de estos delitos. Yo, igual que os puse aquí las pruebas, se las presenté adelante un juez, y no hice nada para proteger mis derechos, como persona diferente de condición social que soy, que dice, bueno, lo que es que la gente se llena, el ego y se ponen medallitas ahí, somos muy solidarios. Pero cuando yo pensaba raro, razonaba raro, solidaridad conmigo no, anda que no recibí palos en la página de Facebook, de la Casa de la Bici, porque Pedro el de Zorita publicó un tweet que había mandado yo a la Dirección General de Tráfico. No sé cuál es la venganza de Pedro el de Zorita, ni cuál, qué motivo, a través de su nick Whisper XL o no sé qué, cuál fue su motivo para coger mi tweet y publicarlo ahí. Bueno, fue con mala hostia y mala intención, porque si un tweet que le digo a la EGT que prohíba a los ciclistas andar por carreteras donde les vayan a matar, coño, esto es como cuando prohibieron fumar en los locales, en los bares. Coño, que llevaba yo, o tú, llevabas a tu niña de nueve años, o de tres años, para tomarte un café, a la cafetería no tenía por qué respirar el humo cancerígeno de alguien. Y se lo decías y la gente fumaba en las cafeterías, sí, sí, fumaba en las cafeterías y les importaba tres cojones. Una cosa es que te importe tres cojones, matarte tú y otra cosa, que provoques un accidente de tráfico, matas a alguien en la carretera. Que si tú te quieres matar tú, pues como si quieres hacer barranquismo o subir a una montaña por un despiñadero y te caes por el barranco. Si no pones en peligro todavía a nadie, pero la conductora o camionero o conductor que te atropella a ciclista se va a llevar un trauma. Porque nadie quiere atropellar a nadie, son accidentes de tráfico. Pero bueno, mi razonamiento dos Asperger no comprende nadie. De hecho, alguna cosa, gente se ha enfadado conmigo. Yo he sigo publicando cosas del Piñón Cortés y del Club Ciclista Bañezano y de la Badana y de todas las cosas. A ver, que no entienda alguien mi razonamiento, yo no quiero decir, yo nunca he estado en contra de los ciclistas. Si yo tengo bicicleta, tengo una mountain bike y voy por la montaña y por los caminos. Cuando voy, suelo ir andando, ando un poco en bicicleta. Y cuando tengo que ir a la huerta por unas lechugas y me cojo reprisa, pues cojo la bicicleta. Y bueno, pero si tú quieres andar por una carretera, pues andas por una carretera. Pero intenta elegir una carretera que no tenga mucho tráfico de camiones, vehículos pesados, no sea peligrosa, no crees en un accidente. En mi opinión, vamos, igual es porque los autistas Asperger somos gilipollas y pensamos en los demás que luego nos echan falta de empatía y no queremos que haya accidentes de tráfico ni que maten a nadie. Como yo tampoco quería que muriera tu hijo o tu hija respirando el humo teniendo un cáncer porque ibas tú a tomar un café a un bar. Pero como estas cosas no las entiende nadie, lo que se va a decir, luego la gente todavía se enfada conmigo y me hacen un móvil bullying, no sé cómo se llama. Hay otra, lo que hizo la chica, está outing, porque me saca del ramo. Pero hay otra cosa, otro delito, es hacerte vacío. O sea, oye, no sé qué, el club de salvamento y socorrismo y no me envía la crónica, y de repente aparece en el otro periódico, pero a mí no me la envía porque se enfadó conmigo. Es un ejemplo, no tiene por qué ser verdad. El club de natación, cuando salí yo y dije una cosa, pues la presidenta ya no me envió nada. Y, manos unidas, cuando Fernando se enfadó conmigo, ¿por qué? ¿Por qué Fernando Otero se enfadó conmigo? Voy a tener que hacer un vídeo de toda la gente que se enfadó conmigo en la bañeza. Pero, me da para otro vídeo largo. O sea, porque le dije que que por mí, me hiciese el favor de que no, de no subir a su página web del carnaval la copla escrita anónimamente por alguien que no quería dar la cara en la que me calumniaban desprestigiándome de una manera que era faltando a la realidad. O sea, alguien amparándose en el anonimato que no se usa mucho en la bañeza tira la piedra y esconde la mano. Me calumnió sin nico o con nombre falso nadie supo quién era y la copla en la peña de la sardina le publicó la copla en la que me calumniaban. Y al hacer la página web del carnaval le dije joder Fernando que tú y yo somos amigos que por cierto Fernando Otero Perandones y Cal ahora gran amigo mío excelente amigo mío se llevaba súper bien y era de las pocas personas que valoraba y apreciaba que yo hice la primera página web de la bañeza ni la bañeza.net ni bañeza muchos años antes incluso antes que la delante bañeza el periodo de la bañeza hoy apostó por la digital y creamos nuestros blogs de noticias aparte de tener antes tres páginas web de diferentes casas comerciales de la bañeza que luego cerraron y se marcharon y creé yo mis blogs porque no se manejaron la página web o sea la primera edición digital la bañeza hoy y cómo me lo ha agradecido mil, dos mil y pico seguidores el otro nueve mil coño dices coño te lo agradezco ni siguiera siguiéndote o sea hago gratis una edición digital y ni Dios la ve luego pues se me quitan las ganas de subir noticias tengo llevo el facebook llevo el twitter ves al otro al ayuntamiento seis mil seguidores a mí dos mil quinientos luego dice la gente la bañeza que me aprecia pues no me siento apreciado porque si ni siquiera lo gratis que es que es darme 75 euros al año un bar para tener el periódico en la barra o suscribirte o retuitear gratis una noticia que subo yo no la retuiteo siempre del otro medio de comunicación de mí no me hacen vacío me hacen vacío ya no voy a decir hasta concejales pero hasta amigos míos de repente retuiteaba de cualquier otro sitio y coño eres amigo mío y retuiteas del otro y a mí me han hecho vacío 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 y luego el malo soy yo por 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 exponer estas cosas que me han pasado en la ciudad muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias